¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes, inicio de semana. La Fiscalía General de la República entregó las osamentas de siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre los años 2016 y 2018 en el departamento de San Vicente. Los restos de las víctimas fueron encontrados en fosas clandestinas ubicadas en diferentes municipios de ese departamento de la zona paracentral, principalmente en San Cayetano, Istepeque y San Esteban, Catarina. Según el jefe fiscal en dicho departamento, con esto se da una respuesta oportuna a los familiares de los fallecidos, quienes pueden ahora darles cristiana sepultura. El ex ministro de Salud Guillermo Maza Brizuela y otros diez acusados más enfrentaron juicio este lunes 15 de marzo en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. A los imputados, la Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de negociaciones ilícitas, estafa grabada y falsedad ideológica por presunta corrupción en dos proyectos de reconstrucción en el Hospital San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente. Estas acusaciones pasan de una investigación que desarrolló la Fiscalía General de la República a partir de avisos que dio la ex ministra de Salud María Isabel Rodríguez atendiendo a anomalías que se observaron en el desarrollo de los proyectos de reconstrucción y sobre todo en la inversión que se estaba dando de parte del Ministerio de Salud en la reconstrucción de estos hospitales. Maza fungió como titular de la cartera de salud entre los años 2004 y 2009 como parte del gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión. La tarde de este lunes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en el juzgado Tercero de Paz de Mexicanos contra Tania Segura Elías, quien es acusada del delito de homicidio, tentado, importación y conducción irresponsable de arma de fuego. Los imputados, la imputada se encontraba departiendo con un compañero de vida de la víctima. Tenemos un móvil, parece un móvil pasional, en el cual dio motivo a los derechos que acá hicieron, lo cual culminan en lo que es el homicidio en grado de tentativa de parte de la imputada hacia la víctima, que es la compañera de vida de la persona con que se encortaba departiendo la imputada. El homicidio en grado de tentativo podría oscilar hasta una pena de los 15 años de piscina. Tania Segura fue detenida el pasado viernes tras un hecho confuso en el que supuestamente atacó con su arma de fuego a una mujer a quien le habría causado una herida de vale en el brazo. La acusada enfrentará audiencia inicial el próximo miércoles 17 de marzo. Y 94 vulneraciones a la libertad de prensa y acceso a la información a periodistas se han registrado solo en lo que va del 2021 en El Salvador. Entre ellas destacan amenazas, agresiones físicas, toma de fotografías a las casas de habitación de periodistas, abusos de poder de autoridades de seguridad pública, entre otros. Así lo denunció este lunes 15 de marzo la Mesa de Protección a Periodistas conformada por representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes junto a otras asociaciones y universidades. Otras afectaciones contra el gremio son las restricciones al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes, bloqueo al acceso a la información pública, bloqueo en redes sociales, acoso digital, acoso sexual contra mujeres periodistas y amenazas a la vida. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que es necesario que cantemos todas las recomendaciones para evitar los contagios. Son Ana Vino Marquero y de eso mañana para compartirles más información. Son Ana Vino Marquero y de eso mañana para compartirles más información.